San Cayetano, un pueblo al sur de Cartagena de Indias, donde se están llevando a cabo proyectos para la mejora de la calidad de vida. En San Cayetano existen principalmente Central Técnica de Tasajero, ubicada en la vereda Puente Zulia, aproximadamente a 5 kilómetros de la cabecera municipal situada al pie del Puente Pedro del Ospina, sobre el río Zulia. Esta empresa es generadora de energía eléctrica basada en la combustión del carbón, proveniente de las diferentes minas del departamento. Posee una capacidad de generación de 1.200 kW. Cerámica Andina, ubicada en el corregimiento de Cornejo, aproximadamente a un kilómetro del núcleo poblacional. Su principal actividad es la explotación de las minas de arcilla, para transformarlas en cerámica. Sus productos son de excelente calidad. Comercio. El municipio presenta unas características comerciales reguladas directamente por los mercados de Zulia y Cúcuta. Debido a la cercanía de estos dos municipios a la facilidad del transporte, a las buenas vías de acceso, el comercio de los productos se hace directamente en Cúcuta. No se cuenta con un mercado municipal. La vereda Ayacucho realiza toda su actividad con duranía debido a su cercanía. La ganadería intensiva de leche, ubicada en la vereda Puente Zulia, y la ganadería extensiva, además del aprovechamiento de las grandes extensiones de sabana para la cría de caprinos, se convierten en el único medio de sustento de la población campesina, manejando a diferentes escalas de producción. Economía. Sardinata y bochalema. También se explota la arcilla y calices. Son tantas noches en que yo me la paso pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que esté.